María León, John Plazaola, Adriana Ugarte, Mario Casas, Natalia Berbeque, Gonzalo de Castro, Ángela Molina, José Sacristal, Belén López, Rodolfo Sancho, Eh, yo también. Y tú también. Y todos los demás juntos en A3 Series, el nuevo canal de A3 Media. ¿En serio? Que se toma muy en serio el mundo de las series. Ah.